Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia Zedrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Bueno, la playlist esta de todas formas ya os lo ha pasado, pero eso es un... Lo píbelo con el chute. Fui. Pero esa playlist es una locura, rollo, es un mix de demasiadas cosas. ¿Dónde está tirando las arnadas? Pues no lo hice. Me puedo matar ahora. Cali, ¿te mueres, tía? Ah, que quiere que te cuide. No puede ser, me mata al final el as, que no le ha dado ni una bala en lesión, creí que la había dejado tocado. Mataste a la cali al final. Qué buenísimo. ¿Por qué haces ravel ahí en ese tiempo, tío? Madre mía, al as, esa, qué suerte. Estoy jugando con Candyman. Y este mutu que hace aquí. ¡Ah! Qué maletvo esto ahora, ¿eh? ¡Pap! POP! POP! Nice shot! Thank you, thank you! It's the... The... No, it's the dobles. Me la juego! No, no! 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 Okay, done now! He was injured in... There. No. No! Both in big bar. Estaba injured, pero lo habrá curado, es que tardaba. Ah, que me ha disparado one al otro. Ah! Dedicated to man man! Ay Dios! No! 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 Se rompió. Ah, bueno, que se igual banea ese techo. ¿Te vas a hacer ahí un búnker? Sí. Tú le detrás. Oh, agro entonces. Vale, drone fuera. De hecho, tío, el agujero que me ha salido, muerto. ¡Voy esa granada! ¡Not today, bro! ¡Not two times! ¡No, no, no! Vienen por arriba. Me están buscando por arriba las hojillas. Y me la ven, me la ven, me la ven. Ah, hostia. Ah, vale, ya a ver. Me rompieron la cámara de Pink Bar. Cubro la puerta de Blue. Nadie se esperará que estés ahí. ¿Llevas una cabeza rosa? Eso me suena que es un cadáver. Un cadáver que no hay cadáver. Sí, ¿no? ¿Cómo habrán configurado eso? Para que sigan sonando los cadáveres cuando no hay cadáveres. Oye, suenan muy close, ¿no? Sí. Suena muy... No, estaba cubierto ya. Pink Bar. Ay, que no me va él. Qué buena. Equipo, este es el equipo que me representa, ¿eh? ¿Te gusta el... No sé quién es. ¿Cas? ¿Y tú? ¿Qué haces? Yo, pues saqué la del Sora. Vale, pues yo me meto contigo. Tengo 150 dólares. Vale, ya hemos limpiado. Vale, hay uno detrás de la bomba DEA. A ver. Destuneo y entramos. Si quieres. No hay nadie en la bomba, ¿eh? Sí, claro, es que no muere. Delecha. ¿Cuántos son, no? Pixel. Dios, me tanquean mucho la pala, soy. No sé qué pasa. ¿Qué te está haciendo, tío? No, un caul. Increíble. ¿Quién es en el baño? ¿Quién es en el baño? Oye, es que... Te vas picando, sí. ¡Ay! Uff, madre mía. ¿Quién es...? Es que no se leen, a mi no se me oye. ¡Tumbado! Ah claro, a mi tampoco. No se muere. Rone 2. Ah vale. A ver los calces escribiendo. Qué pena, si fuésemos tú y yo tíos en vertical se morían. Pues esa cámara no le veía. Uy, es que hay tumba un poco de escopal. Cómo suena ese arma, eh. ¿Cuál? La de la brava. La para. La última es Aruni. Aruni. Aruni baby. Insano. Ahí Solís. Ahí. Vamos para el rappel. Hay una ventana derecha. Ahora enfrente. Juega. Juega. Mamá. Acaba de morir todo el mundo. Oh vale. Acaba de subir uno blue. Vale. En rotación, sí. Piquea, perro. Te mato. Se me acabó el chollo. Me ha quitado la... Voy a pulsar contigo. No lo tengo a mi mismo. Eh, uno por detrás. Por detrás. Eso estaban viendo, tío. ¿Qué? Con un eco. Muerto el de atrás. Bueno. Hay uno detrás de barra. Voy a rotar, yo creo. Claro. Pero aquello. Es que el Defu... El Defu, el Defu. Ahí quiero matar. Sí. Lo cojo. Estoy de camino. ¿Dónde está? Ah, estoy. Rotación. Bomba. Puerto de Aku y rotación. Ahí estaba por Aku y Puerto. Ah, qué buena. Me voy. Iba a perder el Drone. Pues antes de perderlo a lo tonto, que lo pierda, sí. Ready to go. Me encanta. Me encanta. Lesión está en Pink Bar. Sigue aquí el ratón. Colorao. Me ha rompido el Drone, así que sí. Sigue aquí. Bueno, me piro. La última Nomad se la enchufa aquí. Hay otra vez uno detrás de la Zambi. Vale. No sé si se ha salido sangre. Qué asustos. ¿Aqua limpia o qué? Ni idea. No sé qué coño ha pasado. Ay, he viajado. No veo a nadie, ¿no? Eso es que... ¿Seguro? Ah, es que no tenemos de Pierce. Otra vez. Sí. Sí. ¡Jeje! ¡Te baiteé! ¡Voy a entrar! Hay una en blooper, y los otros están en VIP. Vale, muerto. Otro más, sí. Bueno, eso no molesta. ¡La esquinita esa! ¡Muerta! ¡Hostia! El otro está abajo, planta encima de la mesa, vamos a tirar el C4. Bueno, guay. Vete a la ventana, vete a la ventana, vete a la ventana. Ha tirado el C4 desde Pinkbar. ¡Me mata, tío! ¡Ha subido todo rápido! No, la ventana va a jugarse un poquito. No te creas, eh. ¡Qué buena! ¡Chichi! ¡Somos buenísimos! ¿Por qué estaba aquí? No lo sé, no sé por qué está ahí, yo creo porque se pensaba que el planta era ahí. ¡Vamos, la mape! Joder, Candy, estamos intratables, ¿no? Sí, sí. Me suda el algodón. ¡Suscríbete al canal!